Voy buscando un amor que quiera comprender La alegría y el dolor, la ira y el placer Un bello amor sin un final que te olvide para perdonar Es más fácil encontrar rosas en el mar La 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 la, rosas en el mar La 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 la, rosas en el mar Voy buscando la razón de tanta falsedad La mentira es obsesión y falsa la verdad La 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 la, rosas en el mar La 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 la, rosas en el mar Voy pidiendo libertad y no quiero ir Es una necesidad para poder vivir La libertad, la libertad, derecho de la humanidad Es más fácil encontrar rosas en el mar La 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 la, rosas en el mar La 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 la, rosas en el mar La 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 la, rosas en el mar ¡Gracias!